Soy Cecilia Romana, escritora, trabajadora de la Biblioteca Nacional y esta es mi biblioteca. Te voy a mostrar más o menos cómo está ordenada. Los libros están acomodados por temas, temáticas. Tenemos de este lado poesía, porque yo soy poeta, poesía argentina. Acá tenemos mi obra, toda la obra publicada mía en poesía y en narrativa. En el medio tenemos narrativa, argentina, internacional. Más arriba tenemos los clásicos de Salvat, que es toda la colección que era de mi nono y que son las lecturas de mi infancia y de mi adolescencia. Por allá tenemos poesía también, más abajo latinoamericana, más arriba internacional. Por allá arriba tenemos mis libros de capeluz, donde yo fui autora o soy autora porque sigo trabajando en eso. Si damos la vuelta, la parte de arte, toda la parte de artes visuales. Y si seguimos, tenemos la parte de historia, historia argentina, que son las lecturas que más utilizo. A mí me gusta mucho leer historia, o sea que estos libros son los que tengo que tener más a mano porque son los que siempre agarro para trabajar. Tenemos diccionarios por allá abajo también, acá seguimos teniendo historia argentina. Y bueno, el problema de mi biblioteca, como creo de todas las bibliotecas de los que leemos mucho, es que de repente se nos terminan los lugares, así que empezamos a meter libros por donde ponen, por donde podemos. Tengo libros allá abajo que son de poesía, pero bueno, no me entraban en ningún otro lado. Y tips o consejos, cada uno ordena su biblioteca según sus necesidades. En mi caso, lo que aconsejo es que los libros que ya leímos y que sabemos que no vamos a utilizar, por lo menos para trabajar, los tengamos más arriba, como son los libros que yo tengo de mi infancia, o como los de Capeluz o Santillana, que son obra mía pero que no la uso para consulta. Y siempre a mano las cosas que usamos para trabajar. En este caso, para mí, importantísimos los diccionarios, que los tengo ahí porque es lo que más uso para trabajar. Y también los de Historia Argentina.